Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a ver temporizador mecánico. ¿Esto para qué es? Es para temporizar una carga hasta 10 Amperes. Así que bueno, ahora les voy a mostrar cómo programarlo. Es bastante sencillo y está bueno. Cuando queremos ahorrar un poco en la factura de luz, podemos poner en cada carga un temporizador para hacer que accione solamente en los horarios que nosotros queramos. Bueno, entonces, como les decía, acá tenemos el temporizador. Esto se enchufa. Acá yo tengo un agarre, pero obviamente en la pared se puede enchufar. Lo conectamos, ¿no? Está sin energía. ¿Por qué? Acá yo lo puedo poner en temporizador o en manual. Ahí arranca solo, ¿ven? Por ejemplo, si yo enchufo esta lámpara, ahí prende. Ahí lo apago. Ahí está en modo temporizador. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿cómo se programa esto? Esto tiene un funcionamiento de 24 horas. ¿Ven? Acá el reloj. Entonces ahí tenemos las 24 horas. ¿Qué pasa? Yo primero lo tengo que poner en hora. Por ejemplo, ahora son las, no sé, 4 de la tarde, las 5, las 6. ¿Ven? Las 20 horas. O sea, las 8. Si son 8 y media, lo pongo más o menos ahí. Entonces, este triangulito me dice el horario en que yo estoy exactamente. Y cuando lo enchufo, va a empezar a girar esto mecánicamente de a poquito. O sea, se le dice mecánico porque se activa desde unas trabitas que tiene, ¿no? ¿Ven acá? Esto con una lapicera lo pueden hacer. ¿Ven? Estas trabitas van bajando, ¿ven? ¿Ven? Todo esto son trabitas. Yo las puedo bajar. Ahí estoy bajando todas. Se va a activar cuando estén bajas las trabitas, ¿no? Por ejemplo, supónganse que yo ahora son... Ahí lo dejo en temporizador. Bueno, yo quiero que... Prenda a las 6 de la mañana. ¿Y cuánto tiempo quiero que prenda? Y una hora. Bueno. ¿Cómo se selecciona? Esto... Estos... Estas trabitas funcionan cada 15 minutos. ¿Por qué? Si ustedes cuentan, la distancia que tiene es... Entre una hora son 4 trabitas. Es decir, 15 minutos, ¿no? O sea, son un cuarto de hora. O sea, 15 minutos cada trabita. Y yo si quiero seleccionar de a una... Bueno. Ahí van... Las voy a seleccionar. Entonces yo quiero que prenda de... Desde las 6 a las 8, por ejemplo. Bueno. Voy a bajar todas estas trabitas. ¿Ven? Todas estas trabitas. Las voy a ir bajando. ¿Ven? No sé si se ve ahí. Como van bajando. ¿No? Hasta las 8. Es decir, que esté prendido 2 horas. ¿No? O sea, que ahí hay 8 trabitas. Si son 8 trabitas, bueno, quiere decir que son 2 horas exactas. Y va a prender... ¿Cuándo? Y cuando esto vaya girando y llega a las 6 de la mañana. Bueno, ahí yo tengo enchufada la carga. Esto es una lámpara, pero puede ser hasta 10 amperes. Y bueno, un calefón eléctrico consume no más allá de 6 amperes. Así que lo pueden enchufar. ¿No? Enchufen solamente una carga por cada temporizador que vayan a tener. ¿No? No se le puede poner más de 10 amperes. Pero si son, por ejemplo, luces, pueden ir un montón de luces. Solo que tiene enchufe. En cambio, hay otros como este. Que son temporizadores para Rielding. Ya acá le tenemos que poner los conductores para... Esto va en un tablero. Pero bueno, ya haré otro video sobre ese. Bueno, simplemente esto... ¿Qué pasa? Ahora no me doy cuenta, pero está girando esto. Ya está girando muy lentamente. Solo que va a tardar un montón de horas en llegar a las 6 de la mañana. Ahora yo lo voy a forzar, obviamente, para la demostración. Entonces esto va a ir girando. Va a pasar las horas. Y cuando llegue a las 6 de la mañana... Ahí. Ahí prendió. ¿Ven? Entonces va a estar prendido hasta las 8. Va a estar todo ese tiempo prendido. Y ahí se va a apagar. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer que prenda 15 minutos, si quiero. Por ejemplo, que prenda 15 minutos a las 11. Que prenda 15 minutos a la 1. Y así. Puedo ir bajándole de una sola pestañita. O como le quieran llamar, trabitas. Quiero que prenda 1 hora y media. 30 minutos. 45, lo que quiera. Siempre se va a ir utilizando de a 15 minutos. Así que ven. Ahora, por ejemplo. Ahí yo como lo dejé. Va a prender un ratito a las 11. Se va a apagar. Después va a prender otra vez. A la 1. Se va a apagar. Va a prender otra vez a las 4. Y así. Bueno. Así que nada. Eso es sencillo. Después hay otro que tiene una programación un poco más compleja. Que es el digital. Pero bueno. Lo dejaremos para otro video. Este también es más caro. Después también podemos leer acá algunas características. A ver yo lo que pueda interpretar. Ahí nos dice. La carga es hasta 10 amperes. Es para 220 volt. Hasta 2300 volt amperes. Es decir. Si son cargas puramente resistivas. Hasta 2300 watts va a soportar. Acá dice. Funcionamiento mínimo 15 minutos. Máximo 24 horas. Eso ya sería al pedo. Porque estaría prendido a las 24 horas. Pero bueno. Y ahora. Este es parecido. ¿Ven? Es un temporizador semanal. Y ven. Acá está. Todo en inglés. Bueno. Este sería martes. Lunes. Porque esto va girando así. ¿No? Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. Entonces. ¿Qué pasa? Lo único que tiene esto. Es que. Lo vamos a poder programar. Cada dos horas. O sea. Estos son dos horas. Y es simplemente igual. Ponemos por ejemplo. Hoy. ¿Qué día es? Hoy es domingo. Bueno. Lo ponemos el domingo. Más o menos la hora que es. Esto es más difícil. Porque ya es más exacto. Tenemos que mocarle. ¿No? O sea. Ven que salta desde las 6 a las 12. Y a las 6 de la tarde. Entonces. También. Hasta 10 amperes soporta. O 2300 watts. Así que bueno gente. Espero que les sirva esta información. Y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.